Buenos medios días, aquí estamos en río, esto es increíble, está la mar de perceres como decimos aquí, muy buena, muy buena, pero mira que trallazo, madre mía, llevamos tres días así, ayer había más viento todavía que otro, pero mira, mira que trallazo de viento. Joder, estamos aquí con el valle, mira donde se tiró, bueno, pues aquí como siempre, mucho llanto, están ahí mis primos dando clases de surf, otra vez, pero no sé que las veo, porque van a estar allí, ahí, sí, sí. Por ahí con las tablas, de verdad, porque dan clases a colegios, a grupos, tienen donde hospedarlos, ya, está muy bien, está muy bien. Estos días de fiesta, estuvieron grupos escolares, a veces vienen grupos más adultos, y dan clases hasta cuando ya ponen ya la caseta y todo eso, los chiringuitos, pues ya es más miedo. Escuela de surf, rompiente norte, muy bajos, no porque sean primeros míos, ¿eh? Y mucha experiencia, pues tiene gente, los chavales que trabajan para ellos, que también es muy bueno, y muy bueno el profesor. Se os recomiendo, lo opiente norte, playa Los Quebrantos, San Juan de la Vida. A Asturias. Lo principal de Asturias. Tenía que hacer ya un poco, porque yo soy un máquina, haciendo surf. Lo he puesto en una tabla en mi vida. He practicado mucha pesca submarina, muchísimos años. Pero nunca me dio, nunca me dio, nunca me dio, nunca me dio, va a ser muy difícil, ponerse ahí encima, a estar de equilibrio. Ojo, yo lo veo, digo. La solas y eso me me asustan, la verdad. Todavía media vida practicando lo pesca submarina. un cacho de miedo a la mano se le tiene que tener miedo se le tiene que tener respeto que todo el mundo sabe nada pasa ese miedo que tiene uno a hundirse y se hunde como digas que flotas, flotas ahora quien da ese paso pues todos los que saben nada yo me acuerdo que en un cuello de cudillero es que me acuerdo como si fuera hoy cogí, me tiré y salí nada yo solo como hicimos todos ahí en Cudillero no, yo solo bueno pues hasta aquí oye, ven aquí tú el perro por ahí que no conocemos no, no, no bueno, aquí os he dejado que tenga el cuello de los canales no, no bueno no, no, no